Presidente, para nosotros es grato tenerlo en un aniversario más, en sus 38 años. Y todos los salteños creemos en un proceso de cambio. Todos nosotros creemos en la reivindicación y en la justicia social. Así como luchamos para recuperar la democracia, seguiremos en pie de lucha, presidente, para defender el voto democrático del pueblo alteño y del pueblo boliviano. Una obra que empezara en octubre del 2019. Se paralizó esta obra por el golpe de Estado, gracias al voto de nuestros hermanos salteños, salteñas. Recuperamos la democracia, estuvimos en el gobierno e inmediatamente reanudamos la ejecución de esta importante obra. Lo que significa, y estamos como gobierno haciendo grandes inversiones en la Ciudad del Alto por mejorar el alcantarillado. Un crecimiento explosivo demográfico aquí en la Ciudad del Alto que demanda cada vez más esfuerzos y más recursos. Y el gobierno nacional viene hoy a decirle al pueblo alteño, hermanos alteños, aquí está su gobierno nacional apoyando a hacer obras para nuestros hermanos alteños. Estamos felices por tener alcantarillado y beneficiado las cuatro zonas. Agradecidas de verdad con el gobierno nacional, con el presidente Luis Juárez. Nos place ver a nuestras dos autoridades máximas del gobierno central como también del gobierno municipal, juntos coordinando para el desarrollo de la Ciudad del Alto, hermanos. Eso amerita un aplauso, queridos hermanos y hermanas. Hay en el Alto, hermanas, hermanos, todavía muchos distritos que se proveen de agua para beber de pozos. Y si nosotros no hacemos alcantarillado, hermanos, todas las aguas hervidas se van por la tierra y van a contaminar esas aguas. Por eso estamos haciendo las obras de alcantarillado para que todas las aguas utilizadas vayan a una gran obra que estamos haciendo juntamente con la alcaldesa y el gobierno nacional para que vaya toda el agua a ser tratada allá, hermanas, hermanos. Los principales pilares de nuestra política de gobierno es preservar y cuidar la salud de nuestros salteños, la salud de nuestras alteñas, hermanas, hermanos. Por eso saludamos en este distrito la construcción que va a hacer nuestra hermana alcaldesa de un hospital aquí de segundo nivel en el Distrito 8. Y aquí está su gobierno nacional del pueblo haciendo obras por el Distrito 8. ¡Gracias!